He recibido dos respuestas escaneadas y también por correo electrónico acá en la Comisaría de Santa Felicia donde la señorita Katherine Seymour está aseverando el correo que se recibió la semana pasada donde efectivamente la denunciante, la señora Susan Hypertobar, indicaba de que el polón había sido hurtado. ¿Con eso se confirma que ha sido una farsa? Lo que están confirmando justamente es la residencia pública de la empresa y el vicepresidente de las exposiciones, es el señor Joe Andresca, donde están haciendo ver que era una denuncia falsa, de que la denunciante les indicaba que el polón iba a aparecer en el parking de la exhibición, podía ser el lunes como al día siguiente. Y también en esta manifestación, respuesta, indica esta señorita, residencia pública, de que la empresa es la que decide suspender, cancelar la exhibición que se venía a cabo llevando.